Sin compromiso es algo muy real lo que está pasando. Mucha gente porque se es de trabajo, por el poco tiempo que tienen, no pueden tener compromisos serios con una persona. Y por eso me di como la tarea de hablar por el público, hablar por la gente, hablar por el pueblo. La gente la quiere pasar bien, es muy discotequera, muy bailable. Gracias. 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 Gracias.